Yo empecé mis estudios musicales más o menos a los 6, 7 años de edad con mi padre, Arnulfo Antonio López Rodríguez, quien es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, siempre fue un sueño para mí hacer parte de una de las mejores orquestas jóvenes que hay en Latinoamérica, como lo es la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Tavivienda. Ha sido un camino lleno de muchos altibajos, pero siempre mis padres me enseñaron a mantenerme muy firme en los sueños que quería cumplir. Hoy me encuentro en Stuttgart a pocos minutos de empezar nuestro concierto, nuestro cuarto concierto de la Gira Europa 2022. Y bueno, es un gran privilegio poder dejar en alto el nombre de mi familia, de mi comunidad, de mi ciudad, del departamento. Y pues así mismo con 90 jóvenes músicos más, el nombre de nuestro país. Todavía nos hacen falta cinco conciertos, estaremos en Austria, en Holanda también, y bueno, quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes barranqueños para que sigan trabajando por sus sueños, porque sí se puede, con mucha dedicación, con mucha disciplina, con mucha convicción. Los sueños están ahí, al frente de nuestras narices. Así que les mando un saludo gigantesco, un abrazo muy cálido, como el que hace nuestra querida Barranca Bermeja, y espero que nos veamos pronto. ¡Gracias por ver el video!